Déjate querer, déjate querer, déjate querer por él. Déjate querer, déjate querer, déjate querer por él. No tengas miedo a compartir Así que danzas de una amistad Que tende frío y todo feliz vivir Así que danzas de una amistad Que tende frío y todo feliz vivir Déjate querer, déjate querer Déjate querer por Él Déjate querer, déjate querer Déjate querer por Él